a ver al parecer ya está o bueno ya debe estar no me imagino que ya debe estar en directo como es esto un poco de más Vamos a aplicar esto a los juegos, como es el sensibilidad, y a mi español, y que es esto, acá le da a las acciones de aceptar, no aceptar los controles, ni razones de aquí Y a mi español, que es esto, a ver, que es esto, que medicina es de aceptar, tras la ley de ahí, una pica, otra vez, no me mantiene, así que es esto, un auto automático Activar No sé que es eso, la verdad, audio Diálogos, chat de voz, secuencias, azotitos activados, clicar alto Pulso para hablar activado, dispositivo de charler predeterminado Bueno, este es lo menos, voy a minimizarlo Accesibilidad Este para el tónico, creo Controles, BWC, modo de cursor, saltar, esposeador, ordenar, carreglar, usar T, trampa, edición de edificios, la G, no era la Q Bueno, eso creo que de ahí se va Usuales de Twitch, ninguno Ay, eso me debí mostrar, creo Bueno, creo que en eso ya estamos Vamos No, no sé, no sé qué es esta huevada, verdad No me da cuenta Cerrar Cómo me cambio Tienda de objetos, no tengo nada Perfil Joder En solitario, me imagino que sea esto Vamos a, vamos a intentar probar ¿Qué tal es el Fortnite? Acabo de golpear horrible la rodilla Vamos a intentar probar ¿Qué tal es el Fortnite? Joder, muy mal en esto Vamos a ver Vamos a bajar el volumen Vamos a ver dónde se juega Al principio veo, creo que es mucha incivilidad. No. No. Bueno, en sí no sé cómo es esto, pero... Todo entendido que todos caen disoficados. Aquí vamos acá. No, me dejo de tirar la O. Oh, el Neo. Ah. Espacio. Ah, ya. Un cómodo puji. Un cómodo puji. Un cómodo puji. ¡No sabe nada! ¿Cómo se juega este pinterés? Vamos a caer en otro lado más solos Iríamos a... ¡Uy mira! Mi primera partida Era un nivel 17 S Vamos a intentar caer en otro lado Con Q Más F1 Vamos a intentar caer... ¿Dónde? Imagino que acá ¿Qué es eso acá? No, aún muy lejos, vamos a caer allá No sé si se caerá ¿Pero cómo sé que tan alto estoy en el techo? Uy, espero que nadie caiga conmigo No hay nada Uuuh no Me muero Me muero Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie De aquí yo mismo soy ¿Cómo se sale... De esto? Joder ¿Cómo se sale esto? No hay nada Vale ¿Qué es esto? Bueno, si es que la gente rompe cosas, ¿no? Porque se está rompiendo cosas. Ah, es un inventario. ¿Cuándo se va a cerrar? No, no, no se va a cerrar. No, no, no se va a cerrar. Uy, mira, qué cosa está más bonita. Reconocupuyi que... Ya, ¡ay! Estoy en la... Ah, contigo una cosa. Voy a encontrar cosas para que no me maten a la parte. No, 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 no. Voy a buscar cosas que no me maten a la parte. Voy a buscar cosas que no me maten a, porque no... No me maten a la parte, porque yo no me maten a la parte. Supongo que sí, 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 sí. ¿Estás ayudando a preparar la parte caída de la parte? Vamos a buscar. Vamos a buscar. No solamente como para lo que rega la parte. Vamos a buscar. ¡Cuáles sonidos para estas 2 e. ¡IVA! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dale! ¡Qué razo ya! ¡Ajá! ahora puse en la 1 en la misma y 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 de las monces voy a ver acá en la casa de acá y 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